La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud, depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con el auspicio de... Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Como todos los domingos, nos encontramos para compartir con los jóvenes todo lo que los jóvenes están aportando también a nuestras familias, a nuestras comunidades. Esto tiene que ser un aliciente para nosotros, nos tiene que ayudar, nos tiene que hacer caminar y mirar hacia adelante. No podemos quedarnos siempre nosotros atrás, ni anquilosarnos, tampoco quedarnos en el mismo lugar. Y en este sentido, la mente de los jóvenes, es verdad, que siempre están mirando hacia adelante. Hoy tenemos aquí a una invitada especial, pero ella se va a presentar y nos va a decir su nombre y después en qué está ella trabajando. Pero no solamente un trabajo, entre comillas, de producción, sino que también en todo lo que significa de una vida integral, entregada también a otras cositas de la vida. Bueno, entonces la recibimos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Buenos días, padre. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Andrea Godizagia, tengo 25 años. Me recibí el año pasado de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Información y estoy trabajando actualmente en eso. Información, información. ¿Y eso creo que área, o sea, cómo Ingeniería en Información? Porque parece que se dividen bastante, ¿verdad? Sí, serían sistemas informáticos. Serían sistemas informáticos. Sistemas informáticos, o sea, se hacen programas, algo así, ¿es verdad? Sí, son sistemas, ya sean sistemas de todo tipo. Sistemas contables, sistemas financieros, cualquier tipo de sistema. Para, o sea, sería, por ejemplo, entidades bancarias, entidades financieras. O sea, vos a hacer los programas para... O sea, esa sería mi carrera. Esa sería mi carrera. Esa sería tu carrera. Yo que yo hago algo sería una consultoría de eso. Sería como auditoría a sistemas. Me enfoco exclusivamente en que no haya vulnerabilidades en los sistemas, ¿verdad? Para que no haya ningún tipo de alteración en los datos, en el caso de, por ejemplo... O sea, vos te otra vez le controlamos una vez a la persona que hizo el programa. Sí, así es. Yo, por ejemplo, puedo hacer un programa y un 5% desvío para mi caja. Sí. Yo controlo que eso no se pueda dar a la cuenta. A la cuenta. ¿En serio? Así es mismo. Y vulnerabilidad, contra la vulnerabilidad. Sí, contra las vulnerabilidades. Sí, por ejemplo, códigos que... Y a vos, ¿quién te controla con eso? Que a nosotros nos controlan otra vez. A nosotros nos controlan otra vez. ¿En serio? Así vamos a decirle de manera trimestral o de manera semestral, a la teoría mente se le entrevista a cada persona, se le pregunta acerca del trabajo que realizó, cuáles fueron los clientes que fue tomando y de acuerdo a eso nos pregunta qué metodología utilizamos para cada auditoría. Utilizamos metodologías de control, qué tipo de controles y todo. O sea, esa es tu profesión y ese es tu trabajo actualmente. Sí, ese es mi trabajo y mi profesión es ingeniería en sistemas informáticos. En sistemas informáticos. ¿Y hay trabajo para eso? Hay mucho trabajo, hay mucho trabajo realmente. Hay bastante campo ahí. ¿En serio? En todo, sí. Pero esa es una ciencia nueva, ¿verdad? Para nosotros. Es una ciencia nueva y es una ciencia de tecnología para explotar, porque sigue todavía. O sea, no solamente para sistemas de la información, ¿verdad? Hay nuevas tecnologías, está robótica, está ciberseguridad. O sea, que hay muchísimo campo, se abre muchísimo. Y esa, exactamente, cuando me dijiste de campo, esos campos de nuevo requieren una especialización, porque dijiste robótica, por ejemplo. Sí, exige una especialización, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que es la auditoría, ¿verdad? Pero todavía no encontré en qué especializarme porque me gusta todo, ¿verdad? Y nada, es que te especializas, es muy, o sea, que es como que tu campo, ¿verdad? O sea, si coinciden. Yo con eso me quedo. Pero, no sé, ahora que me estás diciendo que hay muchos campos dentro de la auditoría. Sí, normalmente ese tipo de definición de auditoría sigue todavía en pie hasta hoy. Pero lo que se hizo fue, como se actualizaron, o sea, que existen ahora sistemas, está totalmente automatizado. Entonces, lo que nosotros hacemos es, primero, verificamos que no exista ningún tipo de vulnerabilidad a nivel de sistemas para poder pasarle a los auditorios, a los compañeros de auditoría, que son los que realizan ese trabajo que había mencionado. Ya. Y entonces, ¿en esos programas van cargando los datos? Sí. Es como que una prueba, ¿verdad? Prueba para verificar que de repente no se puedan cargar o alterar los datos, alterar fechas, montos, informes, ¿verdad? Y eso. Ya. Pero es posible, entonces, si alguna vez encuentran así que alguien alteró datos o informes. Sí. Muchas veces no siempre es justamente con intención. Ah, con intención. Siempre es. ¿Por error? Siempre es por error, ¿verdad? La mayoría de las veces es por error. Entonces, trabajamos en ese aspecto. Ya. Y esto mismo, por ejemplo, existe también a nivel del Estado, por ejemplo, en la cuestión informática del Estado. Sí, a nivel del Estado. A nivel del Estado hay bastantes sistemas, ¿verdad? De repente... O sea que al Estado también se le puede controlar, o sea, puede ser algo no vulnerable también el Estado en este sentido. Sí, o sea, en realidad, todos los sistemas deberían de controlarse. Cualquier tipo de sistemas, ya sean del Estado o sean privados. Ya. ¿Y quiénes son más exigentes, el Estado o el privado? En realidad es una exigencia del Banco Central y es para todos. O sea, que sean privados o... Ya, ya. Pero se puede también entonces de en cuando buscarle caminitos. O sea, vos no querés contestar y te estoy lanzando hacia el anzuelo y vos parece que... No, eso es lo que evitamos. Y claro, porque si no, estás pateando contra tu olla, ¿verdad? No, eso es lo que evitamos realmente. Entonces, a través de una certificación, o sea, de mi lado, podemos decir, no, es que el sistema pasó por un periodo de tiempo de prueba y la verdad que pasó todos los filtros. Está correcto. Sí, sí. Bueno, entonces estábamos así conversando con Andrea, me dijiste, ¿verdad? Sí, Andrea. ¿Y tu apellido, Andrea? Godoy Sagia. Godoy Sagia. ¿Sagia? ¿Ese es el apellido italiano? Sí, es italiano. ¿Ah, sí? ¿Y quién, quién? Ah, eso te iba a preguntar. ¿Y quién? ¿Tu abuelo, tu papá, tu mamá? Bueno, Sagia sería tu mamá. Sí, mi mamá. ¿Y tu mamá, que su papá, tu abuelo era? Mi bisabuelo era italiano. Ah, tu bisabuelo. Sí, bisabuelo. Él llegó acá a Paraguay en encarnación y se casó con mi abuelado en ese entonces. O sea, la familia viene de encarnación. Pero ustedes ya nacieron por Aquito, por Asunción. Sí. ¿Y tu mamá? Mi mamá también ya nació acá en Asunción. Asunción. ¿Tu papá? Mi papá es paraguayísimo. ¿Pero dónde nació? En encarnación. También no, en Asunción. ¿En Asunción? ¿En Asunción? Sí. Y entonces, bisabuelo llegó a encarnación. ¿Y después? Y todos vinieron desde ahí. Ah, después vinieron ya hacia aquí. Ya hacia acá. Entonces, cuando es joven, entonces, es elante que vino. Sí. Este, huyendo hacia estos lugares. Bueno, entonces, estamos con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia hoy compartiendo sobre las cosas interesadas. Pero vamos a hablar un poquitito más después porque vos, Andrea, estás también en otras cosas, ¿verdad? Que, por ejemplo, estás haciendo además de esto de la informática. Y aparte de eso, realmente me concentro mucho en el deporte. ¿Deporte? Sí. Yo, la verdad que soy una persona que no le gusta quedarse quieta. ¿Ah, sí? Hago muchos deportes. Ah, mirad. Hago pilates y también hago teatro. ¿Qué es? ¿Y me mataste? ¿Pilates qué es? Sí. Es un ejercicio de, vamos a decirle, demostración. ¿No es ese que levantas, pesitas, así? Sí. Sí, son, ¿sabes? Como que más natural, más menos brusco que el gimnasio, ¿verdad? Ya. Y trabaja ciertas funcionalidades del cuerpo exclusivamente para cada uno. Ah, bien. Y funciona. Y funciona. Te mantiene. Te mantiene. Entonces, yo tengo que hacer bastante de eso. La verdad que sí, la verdad que es para todas las edades. No hay inconvenientes en eso. No es muy útil. Bueno, y además de eso, creo que te gusta también la parte musical. Sí, la parte musical. La parte musical y, aparte de eso, también hago teatro. O sea, que empecé con talleres de teatro. Bueno, vamos a seguir hablando. Ahora vamos a escucharle un poco, entonces, a Andrea en la parte musical también. Y nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandellara Ñe. Y al mismo tiempo, invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra Fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la Palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Bendeciré al Señor, bendeciré al Señor, bendeciré al Señor. Bendeciré al Señor, bendeciré al Señor, bendeciré al Señor. Y estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy nuestra invitada especial, aquí entonces a nuestro lado, le tenemos a nuestra amiga Andrea Godoy Saggia. Con dos G, ¿verdad? Con dos G. Con dos G. Italia, italiano, ¿eh? Bueno, eso te iba a preguntar. Parli, ¿cuál cosa de italiano? Bueno, un Parli Piu. Parli, parlo. Sí, parlo. Pero no muy bien, no muy bien. Está bien. Bueno, esas cosas son lindísimas, ¿verdad? Si uno trae también, ¿verdad? De la raíz, recordar un poco. Yo cuando estaba por Buenos Aires, hablaba con los hijos de los paraguayos. Imagínate, los hijos de los paraguayos que nacían ya ahí en Buenos Aires y ya nos decían, va, ey, llanderera. Ya no sabía decirte eso. Imagínate. Sí. Oche, paraguayos, te decían así, pero ya no te podían decir dos palabritas. Hijo de paraguayo. Hijo de paraguayo. Bueno, en fin, si fuese tu abuelo o bisabuelo, tu papá, tu mamá, que se fueron aquí del Paraguay solamente hablando guaraní, ¿verdad? Sí. Bueno, pero la lengua es una cosa maravillosa, ¿sí? Bueno, estábamos hablando contigo. Vamos a hablar un poco primero de eso de pilates, ¿me difíciles? Sí. ¿Y cómo se hace eso? ¿Qué son ejercicios? Sí, son ejercicios ya sea preparando siempre, haciendo estiramiento primero y luego a través de los equipos. ¿Trotecito o...? No, 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 estiramiento. O sea, directamente estiramiento. ¿Directamente estiramiento? Sí, estiramiento. Ay, no, bobocho. Trabaja mucho también la resistencia del cuerpo. ¿En serio? Sí, y trabaja cada parte del cuerpo de manera individual. O sea, para mí es mucho mejor que hacer un ejercicio brutón del gimnasio, por ejemplo. Genial. ¿Y tu trabajo de qué hora? ¿De la mañana temprano? ¿La parte informática? Sí, normalmente es de 8 a 6. Ya, estás en una empresa. Sí. Ya, de 8 a 6. Y después de eso, ¿tene hora de tiempo? No estás cansada. No. ¿Así? No, luego de eso... ¿Tú da energía a 12 o 8? Sí, me voy a hacer pilates y después me voy a caminar otra vez. O sea, después el pilates caminó. Sí, para poder... Bueno, y esta parte musical tan hermosa que recién escuchamos, ¿cómo es eso? ¿Dónde aprendiste? ¿Cómo aprendiste? ¿Quién te enseñó? La voz medio así, medio Laura Pausini Lento, ¿dónde? Que pucha, ha sido una voz italiana, ¿eh? La verdad que no, la verdad que aprendí sola a través de tutoriales de YouTube a través de... Mi papá me regaló esa guitarra cuando tenía 17 años, entonces aprendí. Tenés 25. Sí. Hace 8 años. Hace 8 años. Te regaló, pero ya tocabas algo antes. No. Ahí comenzaste. Sí. A los 17 comenzaste. Sí. Pero así muy poco de a poco porque tampoco le daba mucho tiempo. A la cuenta. Pero espectacular ya. Sí. ¿Y cuánto tiempo le dedicás? ¿Y tutoría de YouTube nomás? Sí, así no me lo sé. ¿No es que pediste así a la Berta que te enseñe, eh? No, la verdad que, por ejemplo, me concentraba bien en los arpegios, en probar primero todo eso que es para entrenar los dedos, pero luego ya quería tocar música, entonces me enfocaba directamente en eso. Ya. Y... También la lectura de los acordes. Ah, ya. ¿Y qué clase de música, sobre todo, lo que más te gusta o normalmente eso le es ejecutar? Y la verdad que muchas músicas no son las que toco, ¿verdad? Más de la misa, me enfoco mucho más en la misa nada más, ¿verdad? Pero siempre hacía algún tipo de balada o cosas muy románticas porque son así muy lentas y muy íntimas, ¿verdad? Entonces... Y tus músicas que tocas así en la misa, en la iglesia, también son estilo de esos dulcecitos, así todo románticos o no? Sí. ¿O son bien? Algunos son muy románticos. Algunos son muy románticos, o sea, muy íntimos, pero otros sí son como que para alegría, como que venimos a la Casa del Señor y cantamos y estamos felices y queremos irnos renovados de acá. Sí. Pero el problema es, por ejemplo, tocar a las 7 de la mañana. Sí. Y bueno, si le tocaba una música bien romántica, se levantaban de la cama, vienen y continúan durmiendo. Sí. Y le ha adormentado a todo mi público. Bueno, o si no, cuando viene, es popó, se levanta todo. Una guitarra bien fuerte, así para que se despierta. Está bien. Bueno, entonces esa es la parte musical y te gusta. ¿Y cómo te surgió ese deseo ahí, Andrea, de estudiar la guitarra? Por tu cuenta nomás encima. Y la verdad que me gustaba mucho, me gustaba mucho, a mí me gustaba mucho escuchar música y escuchaba las canciones y quería, quería interpretar también esas canciones, quería sentir la música en mi brazo, ¿verdad? Entonces aprendí a tocar. Realmente era muy diferente cuando yo tocaba y cuando sonaba la música, ¿verdad? Pero igual le daba un toque distinto. Ya con bastantes años después recién es como que ahí podés diferenciar. Nosotros normalmente, Andrea, cuando comenzamos nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes, nos informamos un poco en el primer bloque de toda la familia. Pero me olvidé porque ya entramos ya y me gustó demasiado toda la cuestión de la informática y no te pregunté con respecto a tu familia, tus padres y tienes hermanos y qué hacen y qué tal, cómo va todo eso. Bueno, yo soy la menor de tres hermanas. ¿Tres o cuatro? Somos cuatro. ¿Cuatro hermanas? Cuatro hermanas. ¿Todas mujeres? Todas mujeres. ¿En serio? ¿Vos sos la menor? Yo soy la menor. ¿Y las otras también tienes así lindas vos como vos? Y la mayor es profesora de música. ¿A la cuenta? Entonces, ¿cómo ya tenías luego ya la parte musical ahí? Sí, o sea que está en la familia, está en la familia esa parte musical. Mi papá también le gusta mucho tocar la guitarra, escucharla, todo lo que tiene que ver, guaranías, polcas, ¿verdad? Ya, ya, ya. Entonces también es como que fue llevando eso a nuestra genética. Ah, mira un poco. Pero mi hermana mayor es, o sea, ella es la capa en eso. 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 Mira, mira. Ella es la mayor de todas. Y el profesor de la música. Ah, sí. Y dónde está en un colegio enseñando. Y ahora mismo ella no está en el país, o sea, ella se fue del país y está trabajando en otro lado actualmente. ¿El apellido cómo era Godoy y este apellido? Sí, Godoy. Y no, no tiene nada que ver con Cayo Sila Godoy. No, la verdad. Ahí está. Bueno, Sila es esa apellida, Sila Godoy, ¿verdad? Capaz que sí. No sé si es un nombre sabido. Está bien, che. Bueno, entonces ella. ¿Y está afuera del país ella? Ella está afuera del país, sí. Ya. Trabajando en tu alma. Qué bien, qué bien. Bueno, entonces así estamos conversando aquí con Andrea. Pero vos me estabas diciendo que vos animabas y la parte musical que te interesaba y que te gustaba era a nivel de la iglesia, por ejemplo, estás tocando. ¿Dónde estás tocando? Y actualmente estamos cantando con un coro en la misa de las 11 en San José Obrero. Ahora todo el mundo tiene en televisión a Ñandellana. Sí, todos. Oye, estamos transmitiendo en directo ahora. Y todo el mundo me pregunta y por eso le traje especialmente entonces, para que le conozcan. Está bien. Y entonces la gente sigue mucho, sigue los programas y sobre todo también sigue muchísimo con respecto a la misa sobre todo. Bueno. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandellara Ñeé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Girostigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandellara Ñeé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Vamos a compartir y a expresar nuestra fe como hermanos en torno a tu altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. Estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hoy en esta tarde estamos compartiendo nuestro programa de Jóvenes para los Jóvenes. Aquí con Andrea que nos está contando un poco sobre su vida, sobre sus actividades. Que tiene que ser, decíamos, una diciendo. Qué interesante. He conocido también ciertamente, incluso ahora conozco algunos adolescentes que están también estudiando igualito que vos, a través de YouTube. O sea que si uno estudia así virtual, ¿podemos decir eso? ¿O cómo se tiene que decir eso? Sí, autodidacta. O por las redes, autodidacta. Virtual, autodidacta. ¿Así? Así es. Mira, yo enseñé hebreo y griego en forma virtual. Pero todo ya era un poco casi de 50 años para arriba. Después hicimos una, ¿cómo se dice? Un encuentro, ¿verdad? Para ver un poco, a ver cómo está. Le escribí ahí, le dije, pase. Padre, no me acuerdo de nada. Por eso te decía, si estas cosas se pueden aprender. La verdad que sí. Se puede. La verdad que sí se puede aprender. Pero requiere nada más de mucha concentración. Y sobre todo la actitud y las ganas que uno le pone para algo que quiera aprender. Si uno quiere aprender demasiado, entonces busca la forma de aprender. Ya sea por motodidacta o de forma que alguien le dé. No, ahora que yo te he visto, sinceramente, yo decía ya aquí, Andrea, es una capo que comenzó de los tres años, decía ya. Y ahora me está diciendo que a los 17 años comenzaste. Entonces quiere decir que se puede. Se puede. Se puede. La edad no es entonces barrera. No es número para nada. Ya, absolutamente. Bueno, vos me dijiste otra cosa interesante que estás tocando en la misa, en la iglesia, etc. Y que estás en un grupo, me dijiste. ¿Qué grupo de? ¿Cuándo estás en un grupo? ¿Cómo es eso de tu grupo? Y la verdad que en San José Obrero estuve toda mi vida ahí, realmente. ¿Por qué en San José Obrero estuviste? ¿Ustedes vivían ahí o viven? Nosotros vivíamos antes en el barrio, en esa zona, en el barrio cerca de Villa Morra, Carmelita. Sí, sí, sí. Pero después nos mudamos y de igual forma yo también busqué muchos grupos hacia donde nos mudamos. No, la verdad que en San José Obrero no encontré otra, no me llenó otra iglesia como San José Obrero. Entonces igual busqué la forma de venir, de venir a la misa, de venir a apoyar, de venir a escuchar, de venir a verle a esa gente que siempre le conocí toda la vida, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, con el grupo de jóvenes también que hay ahí, que estamos formando el grupo de jóvenes también. Así como había comentado antes, con el tema del deporte, jugamos vole, hacemos actividad entre los jóvenes. Nunca estamos quietos, ¿verdad? Siempre buscamos hacer actividad. ¿Y con quién comenzamos? ¿Con el padre Óscar González o antes ya? No, antes, la verdad que con el padre Lulo estaba... Ah, padre Lulo. Sí. A la cuenta. Entonces, ¿verdad chiquitita era? Sí. Porque el padre Lulo ya bastaste. La verdad que yo me confirmé en esa parrilla. ¿En serio? Yo me confirmé con el padre Lulo, hice mi confirmación allá por el 2012. O sea, entonces ya por lo menos 12 años. Por lo menos. 11, 11, 12 años. Y tu confirmación entonces hace 10 por lo menos. Sí. ¿A los cuántos años hacías? ¿A los 15? A los 15. A los 15. Y hacíamos dos años de catequesis. Dos años de catequesis. O sea, que hiciste toda tu formación catequética, toda tu formación cristiana allí. Así mismo. ¿Y te parece que te funcionó o no te funcionó la vida cristiana de todo lo que hiciste allí? La verdad que nunca es suficiente. ¿Ah, sí? Nunca es suficiente si es que... Porque cuando uno es adolescente, cuando uno no llega todavía a la adultez, ¿verdad? Es como que recién ahí se despierta y ve que de repente muchas de las cosas que uno aprendió en la iglesia no son suficientes. O que de repente chocas con el mundo y decís, no es tanto así. Claro. O de repente te das cuenta de que al final te dejas llevar por el mundo y no hay espacio para el cristianismo en tu vida. Entonces, es como que yo pienso, yo opino que todos los jóvenes tienen ese lapso en donde dicen, no, la verdad que no me voy a ir más a la iglesia, no, yo quiero ir, no me despierto para estar a la misa. O sea, de repente eso es lo que a los jóvenes de hoy en día, están en un lapso, siempre defino eso, están en un lapso porque es como para conocer y decir, yo necesito a Cristo, yo necesito a Jesús en mi vida. Claro. Entonces, esa es la necesidad que de repente se ve mucho en este mundo, ¿verdad? Pero de repente cuando se sientan solos, cuando alguien toque fondo, es cuando uno recién se da cuenta, ¿verdad? Entonces cada uno tiene su... Pero vos comenzaste de chiquitita y fuiste tranquilita, o tocaste fondo. La verdad es que la vida del cristiano no es en línea recta. ¿Ah, sí? O sea, hay altibajos. Hay altibajos, hay altibajos, hay veces que uno se quiere bajar del... ¿En serio? De repente, sí, uno tiene sus dudas, uno tiene sus preguntas que de repente nunca se responden o que de repente dice uno, ¿por qué me pasa esto a mí? Si toda mi vida me fui a la iglesia, ¿por qué Dios me hace eso? Siempre a uno le culpa a Dios de sus desgracias, ¿verdad? Sin embargo, no se pone a mirar cuáles son las decisiones que tomó, ¿verdad? Para que le lleven a ese tipo de desgracias, ¿verdad? Entonces, eso más que nada. Qué interesante. O sea, Dios que ya está en tu cabecita, ¿verdad? Eso es vos la que tenés que tomar las decisiones, ¿de acuerdo? Pero vos respondiste muy bien. Oh, sos muy inteligente e ingeniera hoy, ¿verdad? Porque yo te pregunté así directo, pero otra vez me diste la vuelta. Son más lejaditas que yo, ¿eh? Entonces, que en la vida siempre hay altibajo, ¿verdad? O sea, nunca hay de una forma recta. No, es en línea recta. Para nada. Yo creo que no existe, no solo en la vida cristiana, sino que en la vida misma no existe una línea recta para llegar a la vida. O sea, en cualquier ocasión. En cualquier ocasión. En cualquier ocasión. Cualquier carrera, cualquier tipo de nada. No hay nada lineal. Y si uno espera que sea lineal, entonces no es la vida. No es vida lo que... Qué espectacular. Bueno, y en ese sentido, porque vos decís que sos la última hija, ¿verdad? De cuatro. Y no, sos demasiado mimadita ya, entonces, así medio, la paja, güey. Siempre nosotros decimos que siempre tiene todos los gustitos. Vos, papá, no, soy una de esas medio malcriaditas así. Depende mucho de... ¿De los padres o de vos? No, si le preguntás a mis hermanas, siempre van a decir que soy la mamá. Ah, porque ella también quiere. O le sacaste el derecho de primogenitura, se llama eso. Tu hermana tuvo que escaparse, irse a otro país por tu culpa. No, la verdad que depende mucho de a quién le preguntas, ¿verdad? Porque si le preguntas a mis papás, te van a decir, sí, nosotros le llamamos a todas nuestras hijas, ¿verdad? Ya. Pero si le preguntas a cada uno, cada uno tiene otra vez una forma de verse y decir, no, de repente a mí me faltó esto en la infancia o en la adolescencia, o que ya que mis padres se vayan a tal lugar y no se fueron, ¿verdad? Pero no, yo la verdad que estoy muy contenta y muy feliz. Y no, no soy malcriada. Bueno, cuatro niñas, che, en una familia, ¿quién es más feliz así de los padres? ¿El papá o la mamá teniendo cuatro niñas en la casa? Yo creo que los dos. Yo creo que los dos. Vos sos espectacular cuando respondés, che, ¿eh? Vos no te jugás ni por uno ni por el otro, ¿eh? Todito me está zafando así. No, porque los dos vienen, ¿eh? Sí, mamá, a ver un poco, porque, a ver, vamos a escucharte, ¿por qué los dos entonces? No, porque de repente si opto por uno, me voy a mi casa, escuchando el programa, a vos dijiste que solamente uno te quería, entonces me van a dar problemas. Viste que solo es trabita a vos, entonces aquí en realidad vos querías decir, papá, oiga decir, el más feliz porque son cuatro niñas, que pucha, vos sabés lo que es el papá, así, se van dejando decir, papá, ¿cómo se dice? No, él ya estaba acostumbrado. Ya estaba acostumbrado, ¿ah, sí? ¿Por qué? Porque él también dijo único, o sea, varón. No, él fue el único varón en su familia. ¿Viste? El único varón, rodeado de mujeres, ahora trito de mujeres. Estuvo rodeado de mujeres, entonces volvió a tener otras mujeres, así que estuve acostumbrado. No me gustó eso que yo dijiste, me podés crear problemas. Bueno, estamos hablando así entonces con Andrea Rodoy. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra Fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la Palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Gracias. 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 Gracias.